Todo un éxito fue la celebración del primer aniversario del magazine Matutino, programa pionero en el puerto petrolero, por supuesto, en Telepetróleo. Bueno, para nosotros ha sido un placer compartir este aniversario. Vemos que es un programa de levante, realmente. Por lo menos nos levantó a nosotros. Muy bueno. ¡Cumpleaños! En este primer programa del 2012, los televidentes fieles fueron premiados. Es un programa que a la vez es cultural también, porque ha podido involucrar a mucha gente en la parte artística. Para este nuevo año, la metodología de trabajo en Delevante cambió, lo que hace que sean los preferidos de los barranqueños. El 13, Soraya Salcedo, del barrio Antonia Santos. El 9. El 9, Claudia Galván. La cita nuevamente es mañana a las 6 y 30 de la mañana, el programa que continuará premiando a los televidentes que reportan su sintonía a través del teléfono, del Facebook y del celular. ¡Vaya!